¡Abre esta! ¿Qué me está haciendo mis dedos aquí? ¡Ábrela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cerrando aquella puerta se abre esta! ¡Cierra aquella, Kiko! ¡Abre esta! ¿Qué me está haciendo mis dedos aquí? ¡Ábrela! ¡Abre esta! ¿Qué me está haciendo mis dedos aquí? ¡Ábrela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abre esta! ¿Qué me está haciendo mis dedos aquí? ¡Ábrela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cerrando aquella puerta se abre esta! ¡Cierra aquella, Kiko! ¡Abre esta! ¿Qué me está haciendo mis dedos aquí? ¡Ábrela! ¡Ay, ay, ay! ¡Abre esta! ¿Qué me está haciendo mis dedos aquí? ¡Ábrela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cerrando aquella puerta se abre esta! ¡Cierra aquella, Kiko! ¡Abre esta! ¿Qué me está haciendo mis dedos aquí? ¡Abrela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Abrela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no!